¿A qué te dedicas? Digo, no, pues... Soy peluquero. Dice, ¿así con lo pedo que eres? Digo, sí, pues es que... Dice, no, estás cabrón. ¿Cuánto ganas? Pues una mileta diario. Digo, yo te doy el doble, güey. Ah, chinga, ¿y qué hay que hacer? Pues digo, me pareció muy interesante. Dicen, ah, pues es que yo trabajo ahí en Insurgencia y Campeche. Ah, cabrón, ¿y qué pedo? No, pues nomás me vas a cuidar. Oh, dije. Chingada, más, por lo que me encanta, güey. No, 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 pues era un desmadre, nomás imagínense. En primera, le arraba el guante, luego me metí a las artes marciales. Y luego, nomás por cuidar, ah, hijos de su pinche madre. Ya nomás pasaba yo y supervisaba y a ver cuántos ratos hiciste tú y tú y tú. Cuando más acordé, tenía 10 chavas trabajando en el viaducto y Insurgentes y 10 en Campeche y Insurgentes. Ah, hijos de su pinche madre, yo nomás pasaba por los ratos, hijos de su pinche madre. ¿Cómo me acuerdo que un día cayó ahí preso y con una cruda espantosa, hijo de su pinche madre? Porque qué pinches crudas las mías, compitas. No es por espantarlos, pero hasta las pinches uñas se me ponían ahí. ¿Por dónde creen que me la curaban? ¡No! No echen a andar la... No, no, por el ombligo, no vayan a pensar que por el chismoso. No, en el ombligo, por ahí me la curaban. Porque ya ni el vino, como dice la canción, ya ni el vino me hacía para las crudas. Ni la piedra, ni el vodka, ni su pinche madre. Entonces, por el ombligo... Y esa vez, este... Pues callé a la cárcel, que no son competencias. Conocí todas las cárceles, todos los hospitales. No, yo estaba acostumbrado. O despertaba en la cárcel o despertaba en el hospital. Y esa vez, este... Pues ya armé un desmadre, caí preso y llegó mi chava. Y le digo, hija, tu pinche madre, mira la hora que es, culera. Y tú me tienes aquí encerrado, pendeja, me estás perdiendo, ¿eh? Te has faltado una putiza para que te eduques, hija, tu pinche madre. A ver, ¿cuántos ratos hiciste anoche? Y ya mete la mano a la caja fuerte y dice, cinco ratos. Le dije, cinco. Pinche vieja bandida, le dije. Si siempre haces diez ratos, no me robes deshonesta, hija de la chingada. A ver, ¿cuántos ratos hiciste anoche, hija de la chingada? Dice, ay, hijo de tu pinche madre, ya vas a empezar, dice. Ya te dije, cinco ratos, si quieres, ojete. Pero, puta madre, ya tenía yo la lana. Miren, compas, yo nunca viví en Escandón. Pero estaba destinado que en Escandón iba a acabar mi tumba. Porque yo llego a Escandón, chavo, 25 años de edad. Y a los 25 años, puta, pues. Yo todavía estaba entero, compas. Y además, me encantaba partirme la madre nomás de chulada. Yo llegaba ahí, y ahí en Escandón se tenía uno que poner vivaracho, lo agarraban de su pendejo. Entonces, ahí, pues, toda la bandota. Había un lugar que se llamaba La Meracha. Y, pues, ahí llegábamos a beber, ¿no? Nada más que esa tiendita quebró porque íbamos puros viciosos. Ladrones, secuestradores, alcohólicos, drogadictos, de todo iba ahí. No había pedo. Entonces, quebró La Meracha y se quedó el local. Entonces, yo tocaba la guitarra, compitas. No, puta madre, yo quiero decirles, yo era un virtuoso a la guitarra porque no hay un peluquero que no toque la guitarra. Y me decían a las chavas, decían, mira, pinche gallo, ustedes todos lo quieren hacer a la fuerza. Eres pendejo, me dijo. Aprende a usar las manos, güey. Aquí está el secreto. ¿Y qué creen? Que sí. Es como cuando toca uno la guitarra. Hijo de la chatotera que... Esa pinche Meracha un día estaba yo tocando mi guitarra de poca madre porque había una canción que me pasaba un chingo. Una que se llamaba Naila. Pero a mí todas las canciones me gustaban, ¿no? Pero no sé por qué esa pinche canción me gustaba un chingo. Estaba yo de poca madre tocando mi guitarrita y cantando Naila. Y no, pues toda mi bandota conmigo, ¿no? Y Naila, di por qué me abandonas. Puta, hay una parte donde dice, ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Miren, cuando han uno enamorado no hay pedo. ¿Pero qué sé de cuando han uno enculado? ¡Su pinche madre! Pedo, marihuana, enculado. No le cabe uno un palillo en el fundillo, hijo de la chingada. Estaba yo, pero de poca madre, toda mi bandota. Pero de veras entregan las canciones y de repente llega el pinche host, un ojete que se llamaba César, que era el mandarín ahí en Escandón, se creía muy chingón, porque el host también era bueno para los madras, nomás que estaba un poco más alto que yo. Y obviamente más atlético. Entonces estaba yo bien entrado tocando mi guitarra, y llega el pinche host, y me dice, ¿sabes qué, gallo? Te me largas de Escandón, dijo, aquí el jefe soy yo. Le dije, pues a mí vale madre, güey, pues si yo ni quiero ser el jefe. Dice, pues te largas de Escandón, ojete. Dije, pues si yo nomás vengo aquí a chupar y a grifear, güey, y a tocar mi guitarra. Dice, pues ya te lo dije, güey, el jefe aquí soy yo, y no te quiero volver a ver en Escandón. Dije, ya chingada, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que eres un cobard, que me escupe la cara, puta madre. Yo cuando estaba pedo y marihuana, compitas, ni miedo ni dolor, cabrón. Que le doy la guitarra a mi compadre, el Juanito 70, le dije, pinche host, firmaste tu sentencia de muerte, hijo de la chingada. No, nomás le di la guitarra a mi compadre, del primer madrazo que me perfore el labio. Puta, yo no sé si han visto una pelea de perros. Pinche madriza. Terminamos ahí en la Cruz Roja de Polanco los dos amarrados. Jamás me imaginé que nos ibas a hacer tan buenos amigos. Hijo de su pinche madre. Total que, después de muchos días de estar ahí, pude ir al sanitario. Y cuando llegué y me vi en el espejo, bien puteado, dije, hijo de su pinche madre. Tan bonito que era y este güey ya me desfiguró. Pinche madre, pero bien puteado. Entonces, bien encabronado por ir pensando en matarlo al güey. Me voy por otro lado y me agarra, ¿no, señor? Y dice, vente por acá. Te vale madre, güey, suéltame, yo voy por donde yo quiero. Dice, no, lo que pasa es que estás detenido. ¡Ah, chinga, chinga! ¿Por qué? Dice, vente por acá. Y me llevan a la sala donde estaba el Joss. El Joss tenía la mandíbula fracturada y doce costillas. Nomás me vio y me dijo, te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Dije, qué curioso, yo también. Y es uno tan inocente. Aquí lo primero que le dicen a uno, lo primero, aléjese de los amigos con los que acostumbra beber o drogarse. Porque es más fácil que ellos lo jalen y lo traigan y lo hundan a que usted logre traer a un grupo un cabrón. Y sí es cierto. Uno llega a donde está en peligro y lo primero que hace es beber o drogarse lo primero. Y cuando uno llega a un grupo y le dicen, aléjese de los amigos con los que acostumbra beber y drogarse. ¡Uf, me voy a quedar sin amigos! Todos eran drogos, todos eran hambriagos. Lo que yo nunca me imaginé, que aquí iba a encontrar miles de amigos. Pues quiero decirles que lo primero que hicimos saliendo de la Cruz Roja, pues él vivía en Escandón y ahí voy a Escandón. Hijo de la Chega, cuando llegué y lo vi, dice, te estoy esperando, hijo de tu pinche madre. Le dije, va, güey, va, le dije. Dice, ¿traes con qué? Porque hoy no nos vamos a agarrar a madrazos, dijo. Nos vamos a agarrar a balazos, le dije, para que chingues a tu madre. Yo vengo desarmado, güey. Le dice, a ver, dale una pistola a este güey. Y me da la pistola a su amigo y ya, chingá, pues luego a matarlo. No, compitas, no tenía balas, es chingadera. Y mole que me mete tres plomazos. Y me aventé una sopa en el hospital. Cuando salí, dije, ahora voy por lo mío, güey. Yo tenía una colección de armas que me había regalado don Arturo Durazo, porque en esa época yo le cortaba el cabello. ¿Cómo le hice? No sé. Fui, me armé y regresé a Escandón. Le dije, ¿sabes qué, hijo de tu pinche madre? Tú no me diste ningún chance, güey. Y me agarraste a la mala. Pero yo te voy a dar chance, güey. Ahora sí vengo armado, le dije. Te vengo a matar, hijo de la chingada. Dice, ay, pinche gallito, de veras que eres de agallas, cabrón. Pues, ¿qué tú crees que soy tan pendejo como tú? Y le dije, no, güey. Lo que pasa es que yo sí soy calzonú y te voy a dar chance que me des primero. Pero yo dije, ahora sí vengo preparado a matarlo. No, compás. Lo pedo se quita, lo pendejo como tarda. Tenía tres ojetes detrás de mí apuntándome a la cabeza. Dice, antes de que tú me dispararas, estabas muerto. Pero, ¿sabes qué, güey? Me caes bien, pinche gallo. Yo necesito cabrones como tú, de huevos. Ya chinga, chinga este, güey. Qué pedo, ¿no? Dice, mira, gallo, te quiero hacer una proposición. Yo necesito gente como tú, güey. De agallas. Que lo mismo le da morir que matar. ¿Por qué no te unes conmigo, güey? Le dije, pues, ¿sabes qué? Es que hay muchas cosas que no me cuadran de ti, güey. Eres muy traicionero, pinche host. Dijo, no. Ah, son amigos, gallo. Sí, pinche gallo. Yo te admiro, güey. Es en serio, me dijo. Y le digo, bueno, qué chingazo es lo que hay que hacer. ¿Para qué tanta pinche perorata? Ya, floja, güey. Me dijo, ¿estás dispuesto? Le dije, va. No, hombre, compañeros. Nos dedicamos a saltar. Y quiero decirles que hubo mucha gente que se opuso y los tronamos, sin mayor consideración. Ahí era matar o vivir. Bueno, ahí no había de otra. O le pones en su madre o te ponen. Entonces nos dedicamos a saltar un chingo. Y con tan buena suerte que varias veces nos recibieron a plomazos, pero a mí nunca me dieron. Pero ¿y de qué servía? Si vivo estaba yo muerto. Porque quiero decirles que cuántas y cuántas veces, sin saberlo, yo andaba buscando la muerte. Pero había cosas del pinche Joss que a mí me cagaban. Porque yo era un alcohólico drogadicto, pero yo tenía sentimientos, compañeros. Muchas veces encontramos a algún güey, porque era un desmadre, el Joss mataba por gusto. Muchas veces encontramos a un güey. A ver, párate ahí. No corras, güey, eh. No corras porque te alcanzamos. A ver, muchachos, pásenmelo a la báscula este güey. Ya lo pasaban a la báscula. Y decía, no trae nada, Joss. ¿Cómo que no trae nada? ¿No trae nada? Dicía, no, señor, pero no vayan a hacer nada. Dicía, mira, nada más. Este hijo de la chingada nos va a salar. Mátenlo al hijo de la chingada. Y sin ninguna consideración los cosean apuñaladas. Y a mí a veces me cagaba. Porque a mí me gustaba rifármela. A mí me gustaba jugarme la vida. Pero al chile, pelón. No en esa forma tan cobarde como él los asesinaba. Un día me cansó la paz. Le dije, ¿sabes qué, pinche Joss? Ya estoy hasta la madre de ti, güey. Estamos igual de hundidos, güey. Le dije, mira. Vamos a ver quién es más huevón de tú o yo, güey. Me cae de madre que no me llegas, güey. Es que hay que hacer, güey. Le dije, ¿sabes qué, Joss? Vamos a agarrar a esa balaz, no es hijo de tu pinche madre. ¿Me quieres quitar el tiempo, hijo de la chingada? Le dije, ¿entonces no te la quieres jugar conmigo, güey? Le dije, mira, Joss. Vamos a ver si es cierto que eres cabrón. Tú y yo, sin toda esa bola de objetos que traes detrás de ti, vamos a saltar un banco, güey. Me la quiero rifar, pero por dinero grande. ¿Vas o no vas? Y me dice, mira, qué poca madre. ¿Me quieres convertir en tu cómplice? Mira, pinche gallo, me dijo. Te pasas de pendejo, concursas pa' pendejo y ganas, me dijo. ¿Sabes qué, gallito? Lo que tú andas buscando es la muerte. Y me quieres convertir en tu cómplice. ¿Quieres que te maten? Pues ve tú solo, pendejo, dijo. Porque yo mando 20 de estos cabróns a saltar el banco y yo ni siquiera me ensucio las manos. Mira nomás si tú me quieres convertir en tu cómplice. Puta, salía con cada pinche cosa el Joss. Fue un desmadre, compás. Un verdadero desmadre. Pero tenía razón el Joss. Lo que yo andaba buscando era la muerte. Compañeros, yo había perdido mi familia. Yo tuve una familia bien hermosa, cabrón. Añoraba mi casa. Añoraba a mis hijos. Y alguna vez dentro de mi locura que yo traía, dice, hijos, pinche mal, ¿por qué abanonea mi familia, cabrón? Mi mujer estaba bien hermosa. Mis hijos. Y de repente venían los recuerdos. Sí, hijo de su pinche madre. Si me doy un balazo. Ah, pinche gallo, esto es de huevos, güey. Entonces me la rifé yo solo, compás. Pero hubo muchos inocentes. No tenían la culpa de cruzarse en la vida de un pinche loco. Pero efectivamente yo andaba buscando la muerte. A mí vivir ya no me importaba. Muchas veces yo veía pasar a los teporochitos. Y decía, creo que esos güeyes son más felices que yo, chingao. Porque yo me la juego. Y tengo lo que quiera. Pero estoy muerto en vida. Sin esperanza. Sin ilusiones. En los años que conviví en Escandón. Que uno nunca se da cuenta cómo pasan los años. Cuando uno es metido en el alcohol y la droga. Los años pasan así. Pero también quiero decirles que aquí también los años pasan así. Yo tengo más de 30 años de sobriedad. Y si cuando andaba en ese desmadre, alguien me hubiera dicho que yo iba a dejar el alcohol y las drogas. Y de andar asaltando, yo no lo hubiera creído. Mi vida era un caos. Mi vida era un... Yo estaba en el ojo del huracán. A mí no me importaba vivir o morir. Compañeros, había perdido lo más preciado. Los deseos de vivir. Pero quiero decirles que antes había dejado un desmadre. Ahorita sin querer me acordé. Porque cuando yo me acordaba de mis hijos, hijo de su pinche mami, entraba un sentimiento encabronado. Yo vivía con una chava y tenía dos chavillos. Pero ella ya sabía que yo cuando me empedaba me perdía. Porque yo sufría lagunas mentales. Pérdida de la memoria. Yo no sé si alguna vez vivía en una laguna mental en un pedo. Que no se acuerda uno al otro día lo quiso. Y ese día amanecí bien crudo. Y le digo, ¿sabes qué? Que me está cargando la chingada de la cruda. Préstame una feria, me la voy a curar, la rambla. Dice, es que de que empiezas, cabrón, a ver cuándo paras. Le dije, mira, por favor, no. Pues dame nomás, o sea, para una sangría. Dice, ya, usted es chingante. Pero llévate al niño, dice. Para que no te embriagues. Tenía un chavillo de cuatro o cinco años. Y la rambla está en la mera esquina. Bueno, estaba, porque ya la quitaron ahora está sobre la avenida Cuauhtémoc. Por si les interesa. Estaba en la mera esquina. Estaba en la mera esquina. De la avenida Chapultepec y Bucareli. Y tenía una entrada por la avenida Chapultepec. Y tenía otra por Bucareli. Y llego yo con su chavillo. Y le digo, espérame aquí, hijo. Y lo senté ahí, había unos escaloncitos para bajar, para meterse a la rambla. Le digo, espérame aquí, hijo. Y me meto y le digo, el cantinero. Me conocían muy bien. Yo vivía una cuadrita. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Traigo una cruda bien cabrona. Le dije, así es que sírveme una sangría. Pero ponle un madrazo, güey. A mí no me vais a andar ahí con tus miserias. Ponle un madrazo. Que me aviento dos sangrias y me perdí. Y no supe, pues, ni cómo salí de la pinche cantina. Nada más que no salí por donde estaba el niño, sino salí por la calle Bucareli. Y fui despertando en una patrulla por el río Los Remedios. Ya me habían bolseado y me habían quitado todo lo que traía. No más que yo era muy mañoso. No, el alcohólico es lo máximo, ¿eh? Ese día yo traía un pantalón de mezclilla y le descosí la valenciana y ahí metí la lana. Porque dije, es que hay muchos pinches ladrones. Lo que no sabía que yo era uno de ellos. Entonces, ya por ahí por el río Los Remedios, no sé exactamente dónde. Le dije, ya bájate. Y en eso, yo chingaba, ¿dónde ando? Dice, órale, órale, ya bájate. Pero ya traía los bolsillos al revés. Y le dije, pues, ¿dónde ando? Vá, órale, ya bájate, güey. Yo no me acordaba, obviamente. Ni por aquí de que había dejado allá al niño, ¿no? Entonces, yo tengo un compadre que hace poco estuve en su grupo. Y tenía su peluquería en Guerrero. Chinga, le dije. Pues, ni pedo. Voy a tener que talonear unos varos para el pasaje. Y me fui a ver a mi compadre. Y llegué y le dije, ¿qué crees, güey? Que unos pinches patrulleros me bolsearon bien gacho. Hijo de su pinche mal, le digo. Y me senté y crucé la pierna. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Dije, no, aquí no se dieron cuenta que estaba la lana. Le digo, ¿qué crees, compadre, que me bolsearon? Pero aquí traigo lana, mira. No, un pinche pedote. Que regresé dos, tres días después con la chava. Y cuando regresé, dice, el niño. ¿Cuál niño? Pues, ¿cómo, cuál, hijo de tu pinche madre? Pues, ¿te llevaste a mi hijo? Ah, pues, yo qué voy a saber. ¿Cómo, qué vas a saber, hijo de la chica? ¿Dónde dejaste a mi hijo? Le dije, pues, yo no sé. Puta, lo bueno es que regresamos a la rambla. Y me decía el cantinero. Decía, no, me cae de madre, gallo. Qué desmadre eres, güey. Fíjate que dejaste al chavillo allá afuera. Lo bueno es que una señora que vive aquí al lado, en el callejón. No me acuerdo con ese, un pinche callejón ese. Se lo llevó y dijo, si lo venían a buscar, que ella lo tenía, que fueran ahí por él. Y ahí voy con la chava esa y ahí estaba el chavito. No, dice, hijo de tu pinche madre. Me dijo, tan loco, pinche hebreago, hijo de la chinga. Le dije, pero, pues, así me quieres. Y es increíble. ¿En serio? ¿Cómo se encarillan las mujeres como uno? Cuando es bien hijo de la chingada. Porque cuando uno es bueno, creen que es uno pendejo. Lástima que ahora ya no permitan que las eduque uno. Porque ahora les ponen unos madrazos y lo entabican. Que pinche infierno. Pues, quiero comentarles, compitas, que fui un desmadre ahí en Escandón. Y alguna vez que yo veía pasar a los teporochos, porque gracias a Dios o gracias a, pues, ni modo, ya pasó. Yo siempre traía dinero. O porque vivía con las chavas y vivía de las chavas, o porque atracábamos. Pero siempre traía dinero. Y cuando yo veía pasar a los teporochitos, pues, me daban lástima. Hacía pobres ojetes. Hacía andar pidiendo para beber. Miren, 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 miren cómo están las vibras, miren. Yo muchas veces los veía pasar. Y por eso les decía, el alcohólico tiene una sensibilidad. El droguito no, porque el droguito está en su pedo, en su mundo. El droguito lo único que le interesa es consumir piedra, que es lo que está de moda. Gracias, mi hijo. Porque en ese hijo se atiende a su mujer, ya chingó. Qué atento, ¿eh? No, no, es un caballero. Su mujer tiene un tesoro. Por ahí hay que preguntarle a la mujer. Bueno, a lo mejor no tiene mujer, a lo mejor tiene. ¿Por qué ahora ya...? No, no, ¿saben qué hora ya se pueden casar señor con señor? Ya salió en la tele. Ya, ya lo autorizaron. ¿Para qué yo deje de estar chingando? Porque qué culpa tienen ellos que a mí me gusten las mujeres. Si a ellos les gusta la ñonja, pues, eso es otra peda. ¿Cuán hijos de la chingada me hubiera... Pero ni por aquí, compita. Cuando yo veía pasar esos teporochitos, que alguien me hubiera dicho, ¿qué crees, gallo? Tú vas a terminar ahí. Me cago de risa. Porque yo tenía gallas, compas. Pero no es que tuviera gallas, sino lo que pasa es que yo quería morir. Pero era tan cobarde que ni siquiera tenía el valor para darme un pinche plomazo. Entonces, yo me la arribaba y creían que yo era muy cabrón. Pero tenía una sensibilidad. Porque cuando yo veía pasar a los teporochitos, yo los socorría. Les decía, órale, tengan una lana. O sea, el alcohólico tiene un corazón muy noble. Y se los voy a decir así de esta manera. Yo la ilusión de mi vida era ser un buen padre. Y pedo, nunca lo fui. Era ser un buen esposo y pedo, nunca lo fui. Era ser un buen hijo y pedo, nunca lo fui. Cuando yo llegué aquí, dije, ahora ya nada me impide ser el mejor. Nada más que yo ser el reverso de lo que yo había vivido. Tenía que pasar por la antesala del infierno. Para un día llegar aquí y separar las cosas. Compañeros, ni punto de comparación. El infierno que yo viví, no lo compro con nada. Pero lo que yo vivo aquí, es otro mundo, compas. Quiero mencionar algo, y ya nomás lo voy a robar unos minutos, porque le hablé a una mujer, estoy severamente amenazado. Me dijo, te espero. ¿Me esperas? ¡Ay, hijo de ese! Pues a ver si se puede un espiritual, ¿no? Entonces, yo quiero mencionar esto. Yo anhelé muchas cosas, pero nunca me imaginé el infierno que iba a vivir. Y quiero mencionar esto del capítulo 3. Ahí viene alguien que fue determinante en nuestras vidas. Yo esta noche voy a rendir un homenaje a dos personas. Por cierto, que el reloj se me viene encima. Miren, compas. Quiero rendir un homenaje a mi escuadrón de la muerte. A la Pelos, la Chancleta, la Misifus, la Carranza, la Leonor, la Licuadora. A mi Joss, en primer lugar, donde quiera que esté. Al Pasos, al Ñis, al Manolo. Ahorita que me acordé, en el escuadrón de la muerte donde yo llegué, andaba uno que se llamaba Manuel, y él decía en su historia que él había sido el mejor médico de Escandón. Y yo le creía. Quiero comentarles esto. Llegaba su familia por él, se lo llevaban, lo bañaban, lo trajeaban. Y a los pocos días, él estaba otra vez con nosotros en el escuadrón de la muerte. Y el pinche Tacuche lo cambiaba por un litro de alcohol. Increíble. Bien. Yo rindo un homenaje a todos ellos esta noche. Porque gracias a su dolor, gracias a la muerte de ellos, porque todos murieron. Yo vivo. Y jamás los he olvidado. Y a otro gran hombre, que viene en el capítulo... A ver, déjenme, porque luego me falla un poquito la memoria. Y no quiero chafear. Lo pueden buscar en un libro que se llama Tal y como la Bébil. Váginas 132, escrito 217. Uno de los escritos de lo mejor de la literatura. Porque en Tal y como la Bébil trae 332 escritos. Y todos son preciosos. Nomás voy a mencionar ese. El 217 de la página 132. Habla del señor Roland Hazard, al cual esta noche yo le rindo un homenaje. En los grupos de Alcohólicos Anónimos, nada más lo conocen como Roland H. Pero es el señor Roland Hazard. Dice en su historia... Dice en su historia que ese señor... Lo que tocaba lo convertía en oro. Era como el rey Midas. Pero tenía un pequeño defectito. Bebía. Entonces dice... Dice de Roland H. Que había consultado a los psiquiatras más prominentes de Estados Unidos. Y no le dio resultados. Alguien bien intencionado. Y miren. O sea, no es por hacer menos a los de aquí. Pero en Estados Unidos hay unos psiquiatras bien chingones. Bien. Había consultado a los psiquiatras más prominentes de Estados Unidos. Y no le había dado resultado. Alguien bien intencionado le dijo que se fuera a Europa. A Suiza, concretamente. Se pusiera en manos del doctor Gustavo Cardiún. Para mí, el mejor psicoanalista del mundo en el campo del alcoholismo. Porque luego muchos que leen a Freud me alegan. No, compitas. No, no, no. Freud es el padre de la psiquiatría. Pero Cardiún es el padre de la psiquiatría en el campo del alcoholismo. Se paró las cosas. Entonces, alguien bien intencionado le dijo a Roland Hazard, váyase a Europa. Allá hay una eminencia en el campo del alcoholismo. El doctor Gustavo Cardiún. Y cuando uno anda en la búsqueda de la libertad, va a todas. Y Roland Hazard se va hasta Suiza y se pone bajo la custodia del doctor Yun. Y lo está tratando determinado tiempo. Regresa a Estados Unidos y vuelve a beber. Y se asusta. Normal, yo quiero. No, no tengo ni idea que sienta un recaído. Pero bueno, se va a sentir de la chingada, ¿no? Entonces, se regresa otra vez y le dice, doctor, volví a beber. Y le dijo, mire, en una mente crónica, algo, en una mente alcohólica, crónica, como la de usted, la ciencia lo declara desahuciado. Dice Roland H. Dice, sentí que las puertas del infierno se cerraban estrepitosamente, pero yo estaba adentro. ¿Y cuántas veces no sentí yo lo mismo? Roland H. todavía le dijo, debe haber una oportunidad para mí, lejo, por supuesto. Lo que yo he estado tratando de infiltrar en su mente es una conversión espiritual. Si a ustedes les gusta leer, que sí, deben leer, porque tenemos una literatura preciosa. En el paso 12, al final, dice, habiendo experimentado un despertar espiritual como consecuencia de la práctica de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y las últimas siete palabras dicen, y aplicarlos en todos los actos de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le sucedió a Roland Hazard cuando lo declaró desahuciado el Dr. Yun? Él le dijo, pero debe haber algo que me ayude a salir de esto. Dijo, claro. Lo que yo he estado tratando de infiltrar en su mente es una conversión espiritual, un cambio. Y eso lo tiene uno a través de la práctica de los pasos. Es práctica, no teoría, no conocimiento. Porque si no, miren, compas, este lo menciono, porque quiero decirles que yo en el primer paso encontré la solución para mi problema. Y me la voy a aventar de una vez. Miren, ustedes van a ver que ahí en el primer paso el enunciado no tiene más que dos renglones. Tiene 86 letras, compas. Pero si leen toda la glosa al primer paso, tiene 116 renglones. Pero tiene 5.015 letras. Yo me lo aprendí nada más de leer entre líneas, párrafo por párrafo, cómo sería mi necesidad. Bien, yo me quiero despedir con esto. Yo rindo un homenaje al señor Roland Hazard, porque él fue un eslabón muy grande a propósito de nuestro primer día, de nuestro festejo espiritual. Yo quiero decirles que el día de hoy es un eslabón muy grande, muy fuerte, en lo que nosotros, y yo me incluyo, hagamos por los demás. Esto, para mí, es muy importante. Obviamente, yo, donde quiera que voy, respeto la autonomía. Pero juntos vamos a aprender muchas cosas. Y una de ellas es que nosotros hacemos la unidad en beneficio de otros. Si en este evento, en esta semana, no importa lo que uno pase, como hoy, que desgraciadamente no vino mi compañero, ¿por qué? ¿Quién sabe? Que yo llegué tarde. Cualquier cosa, lo que sea, no importa con tal que en este evento llegue uno y la libre. Vale la pena todo. Porque nosotros, gracias a Dios, ya estamos aquí. Y de poca madre, ¿eh? Pues yo tengo más de 30 años y estoy de poca madre, ¿eh? Pero de poquísima madre. En serio. No, no es presunción, pero... Pues yo, ¿qué culpa tengo de ser tan chingón? La verdad es que, compañeros, ahí les va. Miren. Roland Hazard salvó a Evie Thatcher. Algún día les platico la historia completa. Hoy nomás es una probadita. Evie Thatcher era el padrino de Bill W. Habían sido amigos y habían sido bien pedotes. Bill y Evie Thatcher se conocían desde chavos. Y dicen la historia que iban a confinar a Evie Thatcher a un psiquiátrico de por vida. Y llega Roland Hache y les dice, no, 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 no. Dice este, yo me hago responsable de él, yo sé lo que le pasa. Y la ciencia se quedó con los dos cuadrados. Porque si nosotros que somos la ciencia. Y este güey ya lo declaramos. Ya, loco. Ya chingó a su madre. Así me quiero imaginar, ¿no? Se va a un psiquiátrico de por vida. Y llega Roland Hazard y lo rescata. Roland Hazard estaba rescatando al padrino de Bill W. Al que le iba a llevar el mensaje a Bill W. ¿Cómo no le voy a rendir un homenaje esta noche? Si ese fue un eslabón muy grande en esta cadena de circunstancias. Ya nos echamos la historia completa. Y a mi escuadrón de la muerte. Pues, ¿cómo chingar los voy a dejar afuera? Si ustedes supieran que ayer en el escuadrón de la muerte conocí lo que es el verdadero amor. Yo nunca he visto un amor tan grande entre los que no tienen nada. Si alguna vez que pasaron los teporochos pidiendo unas monedas. Y yo los socorría. Si alguien me hubiera dicho, ¿qué crees, gallo? Tú vas a terminar ahí. Me cago de risa. Porque yo todavía estaba joven. Con una locura espantosa que me metí en tantos pinches pedos de los cuales no me arrepiento. Porque la mayoría va a pensar que yo me arrepiento de tanta chingadera que hice. ¿Qué creen, compitas? No. Porque si yo tenía que conocer ese infierno. Y llegar hasta la última pala al infierno. Para estar esta noche aquí, el precio lo pagué a precio de oro. Miren, compas. Pasaron los teporochitos y yo los socorría. Pero cuando, hijos de la chingada, me iba yo a imaginar que yo iba a terminar ahí con ellos. No, hombre, ni por aquí. Yo era lo máximo. Cuando menos eso me creía yo. Porque tenía una enfermedad tremenda que se llama alcoholismo y combinada con las drogas. Me volví loco. ¿Por qué creen que estuve en el manicomio? No, ¿por qué creen? Porque vi volar los caballos en el hipódromo en las Américas. ¿Por qué creen que me encerraron en la castañeda? Por loco. ¿Por qué creen que estoy aquí? Por loco. Yo ahorita estaría en mi casa haciéndole la talacha a mi casera. Pero dije, la talacha llego y se la hago más tarde. Si es que está despierta porque ya está viejita. Que me oyera. No hay pedo, la van a conocer. Hijo de la llave. Ya dejo a mi pobre vieja en paz porque ahorita está así. Ay, ya no tarde en llegar mi príncipe azul. Y aquí diciendo que ya está viejita. Lo que pasa es que ella tiene 63 años. Yo tengo 70. Me anduvo acosando mucho. Ya era un desmadre. Hasta que le dije, ¿sabes qué señora? Ya no me ande acosando, piche vieja. La voy a... Mira, la voy a demandar por acoso sexual, hija. La chica. Además, usted chingada tiene 63 años. Yo 70, señor. Usted y yo nos encueramos, nos ponemos a llorar. Pero no, no nos pusimos a llorar. Nos pusimos a coger. Y bueno, pues dio resultado. Entonces, yo con esto me voy a despedir. Sí, porque quiero decirles que un día, por azares de la vida, o eso me tocó a mí vivir, yo no traía un pinche quinto. Híjole, la chingada. Me andaba muriendo y dije, ¿y ahora qué pido? Me acuerdo que era Semana Santa. Nadie, desolado, todo escandón. Y yo muriendo, hijo de su pinche madre. Dije, ¿y ahora qué hago? Y que me acuerdo de los teporochitos. No, chingue a su mab, o sea, ahí voy en chinga. Yo veo que esos güey siempre tienen alcohol. Y que llego y les digo, ¿saben qué? Me estoy muriendo, cabrón. Necesito un trago. Y me dijeron, gallito, tú siempre nos has socorrido. Siempre que necesites un trago aquí, ¡ay! Lo que yo nunca me imaginé, que me iba a quedar ahí, hijo de la chingada. Porque me dieron el alcohol. Y lo que es una mente alcohólica, cuando cayó el alcohol en mi sangre, yo me olvidé de todo. Y me diqué a puro beber. Como me querían un chingo los teporochos. Dicen las malas lenguas. Y hay por ahí un epitafio allí en la colonia Escandón. Le quiero comentar lo de la carranza. Le decíamos la carranza porque estaba re fea. Por eso me acordé de mi casera. Dije, qué vaca madre la había. Entonces le decíamos la carranza. Y la sacábamos en las noches de locura para espantar al diablo. Tenía como 70 años, pero tenía como 10 años que no se bañaba. Dicen las malas lenguas que una noche locura, bailé con la carranza, porque era una mujer de un corazón de oro. Que bailé con la carranza y que hicimos el sexo. Y que yo le pasaba los piojos negros y ella creo que era de otra raza, me pasaba los piojos blancos. Eso cuenta la historia. Pero la carranza era de un corazón de oro. Les voy a decir por qué. Yo me quedo ahí y todos me daban alcohol. Pero pasado un tiempecito, me dice el más viejo de los teporochos. Dijo, ¿sabes qué gallito? Nosotros te queremos un chingo. Pero los demás ya me lo están haciendo de pedos. Porque todos salen a talonear unos varos. Y tú no. Yo muy débilmente le dije, pues, pues es que yo casi, casi fui campeón del mundo, le digo. ¿Y cómo voy a salir a pedir? Dijo, mira gallo, pues yo te estimo un chingo, güey, te quiero bien, pero pues aquí agarra la onda. Ya todos me están diciendo que por qué tú no sales a talonear unos varos. Hijo de la chingada. No, yo sentía pena, compas. Pero, al fin y al cabo, la necesidad de un trago, salí a pedir. Y yo los había escuchado, que nobles eran para pedir, porque el teporocho tiene una forma muy especial de pedir. Caballero, buenos días, me regaló una moneda. O sea, y yo decía que no sabía, porque yo salí y le dije a un señor, señor, regáleme una moneda para el micro. ¿Qué es para comprar alcohol, güey? Le dije, pues, ching, usted a su madre, o sea. Y luego me acerco a otro y le digo, una monedita para el camión, jefecito. Dice, apestas a puro alcohol. Y yo, que su pinche mame, ¿va a dar o me va a cagar? Dice, pues, ahora no, güey. Dije, chingado, no sé pedir. Y vi una señora, que estaba comprando su mandado, andaba en el mercado Cartagena, allí en Tacubaya. Y llegué y le digo, jefecita, una monedita para el camión. No, compas, ¿cuándo me imaginé, cabrón? Cuando escuchó mi voz, volteó. ¿Quién, quién que era? Mi amada esposa, compas. Aún recuerdo su semblante, cuando me dijo, Agustín, ¿hasta dónde has caído? Pero nos arrastraste en tu cadí, hasta su canastita, el pinche mandado dejó y se echó a correr. Bañada en lágrimas. Yo enloquecí. Ah, yo me quería morir, pedo. ¿Cuánto alcohol tragué ese día? Perdí el conocimiento. ¿Cómo estaría de puteado, que no podía ni agarrar un octavito? Y la carranza, con un tapo todo mugroso, lo mojaba con alcohol y me echaba unas gotitas. Estaba tan pedo que me decían, gallo, te toca talonear unos varos. Y decía la carranza, él no se puede ni mover, decía. No se encabronen si yo voy a talonear por él. No, no, déjalo que se enseñe. Y casi se les arrodillaba para que yo no fuera a talonear unos varos. Y iba ella. Yo jamás la he olvidado. O sea, a esa señora, a esa señora, la llevo aquí adentrito. Fíjense que el pinche Joss, cuando nos vio todos madreados, porque el Joss era, estaba enfermo, estaba enfermo, hoy lo entiendo, hoy sé que estaba enfermo, porque luego nos encontraba taloneando unos varos y decía, pinches mugrosos, decía. Son la vergüenza de escandón, cabrones, malnacidos. Sasa nos pateaba, nos cacheteaba y lo poquito que taloneaba nos lo quitaba. Me decía, tú, pinche gallo, no que muy cabrón. Y yo le tenía miedo. No sé por qué me volví cobarde. Si alguna vez de huevos me agarré a balas con cualquier cabrón. Me pateaba, me abofeteaba. Si usted y yo teníamos una cuenta pendiente. No, yo no podía ni mover, compás. Un día llegó ahí al terreno, al día donde estábamos. Llega como era de farolón. Me callaba bien el güey. Incluso quiero decirles, por eso es lo que es la amistad, el Joss murió en mis brazos. Es una historia muy larga y esta noche, pues obviamente no me da tiempo. Pero quiero decirles que un día llegó el pinche Joss y después de que nos quitaba lo poquito que pedíamos, que no sé ni para qué lo quería, porque nos agarraba dos, tres y se hacía dinero fácil. Lo más que hacía era de gacho. Y un día llega, estábamos todos los teporochos ahí. Es piche bola, muertos de hambre. Dice, son la vergüenza de escandón. Ya voy a venir, les voy a prender fuego, cabrones. Pero para que vean cómo los quiere el Joss, dice, che bola muerto de hambre. Mete la mano a la bolsa, saca un chingo de billetes y nos los avienta. Nosotros nos quedamos así. ¿Qué onda, no? Allá andaba un cuate, porque no van a pensar que, o sea, ¿cómo les explicaré? No van a pensar que en los teporochos hay puro borracho que, que no tiene ni pena ni gloria. No, compitas. En el escuadrón de la muerte, les comentaba, andaba un médico, el Manuel. Andaba un cuate, que le decíamos el Pasos. Ese güey era trapecista del Circo Ataide. Pero un día se subió pedo a hacer sus suertes y se cayó y quedó bien desmadrado. Se quebró todos los guayones y cómo vivió ese güey del madrazo. Porque cariñosamente le decíamos el Pasos. Pero caminaba con mucha dificultad porque se quebró todos los huesos y caminaba con los malores. Le agarraban el pedorro y hasta lo hacían que caminara. Yo me acuerdo que había una pulquería que se llamaba La Viznaga. Luego llegaba una orquestilla de callejeras y ya estábamos pedos. Y llegaban y tocaban un danzón y decía el pinche Pasos. ¡Órale, gallo! Nos aventaban son danzones. ¡Órale, hijo de su bicho! Yo nomás me acuerdo y me cago de risa. ¿Cómo me vería con el pinche Pasos bailando si el pobre ojete no? Estaba todo articulado y los coas nos echaban porras. Ese día llega el coas y nos avienta un chingo de lana y me decía el Pasos tú no agarres, gallito. Te va a matar de una patada. Y la Carranza corrió en mi abrazo pensó que me iba a matar el coas. Dijo, no, dijo. Si no se va a hacer nada. Pinches muertos de hambre, dijo. Para que vean cómo los quiere el Joss. ¡Órale, güeyes! Agarren el dinero. Y me decía la Carranza tú no, gallito. Tú no, me decía. Te vaya a matar de una patada. No, yo no podía ni mover. Entonces el Pasos que estaba todo puteado fue el que se atrevió a agarrar un billete. Lo que nosotros no sabíamos ni por aquí nos pasó es que al Joss le habían dado una cantidad de dinero considerable para que dejara entrar las cámaras de televisión escandón. Ahí no entraba nadie. Si entraba un desconocido no vivía para contarlo. Entraban las patrullas y las quemaban. Y a los güeyes les daban su madre. Entonces, ¿sabes? Pues no sabían ni qué pedo. Yo estaba bien madreado y a mí me cubría la Carranza. Y dijo el Joss. No, si no le voy a hacer nada a ese güey. No, dijo. Se lo regalo. Para que se pongan hasta la madre. Dijo. Los quiero bien pedos y bien marihuanos a todos. Cuando nos imaginamos nosotros que al Joss le habían dado una cantidad de dinero considerable para dejar entrar las cámaras de televisión porque iban a grabar un programa completamente amarillista solazándose con el dolor humano de un tristemente célebre escuadrón de la muerte. Yo, ¿qué iba a saber? Estaba bien puteado. Entonces, ya todos empezaron a ganar, a agarrar dinero y la Carranza me decía yo agarro por ti y la chica decía el Joss. Los quiero bien pedos, bien marihuanos a todos. Yo ni agarré nada pero a mí todos me dieron y compramos cuatro o cinco litros de alcohol cada uno y un tambachote de marihuana. Oh, nos pusimos hasta la madre de locos, ¿eh? Puta pinche programa. Andábamos bien locos. Traíamos cuatro o cinco litros de alcohol cada uno y un chingo de marihuana. Estábamos ahí todos los pinches teporochitos compartiendo porque éramos como veinte. Y entonces escuchamos así muchas voces y murmullos y la chingada. Yo no, yo sí estaba bien pedo. No podía ni mover. Y de repente dicen viene mucha gente. Ya me levantaron. Y cuando menos acordamos estaban ahí un chingo de camiones de televisión y muchos curiosos. y un periodista le decía al Pasos ¿Quién son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Dicían, no, jefecito. Nosotros no robamos nada. Verdad de Dios. La lana nos la dio el Jos. Dicían, no nos espanten. No les vamos a hacer nada. Nomás les queremos preguntar ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Yo tenía seis meses sin bañarme y sin rasurarme. Y cuando prefieron vendieron los pinches reflectores esos yo enloquecí compitas. Regresé muchos años atrás una noche de gloria 16 de abril de 1951. Ese día gané la final de los guantes de oro al Raúl Macías y el derecho de ir a la Olimpia en Silqui. Obviamente no fui porque me convertí en un alcohólico. y esa vez que llegaron las cámaras de televisión al terreno baldío cuando oí los pinches reflectores me regresaron a esa noche a la Coliseo y empecé a sombrear y empecé a tirar putazos. Imagínense un güey todo destartalado barbón mugroso piojoso y tirando madrazos. ¿Cómo me acuerdo que tiraba putazos? Y entonces el periodista que estaba entrevistando al Pasos le dijo oiga ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo? Le dicen el gallo pero está loco fue bofe y entre los madrazos y el alcohol lo dejaron tocado. Ah espéreme y llega el periodista y me dice a ver espéreme espéreme no vaya a pegar porque yo le tiraba putazos. A ver a ver a ver ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo? Dice ¿A qué no ve? Soy el gallo Zenea voy a subir a pelear a la estelar. Oiga oiga cómo me aclaman yo casi fui campeón del mundo dice a ver a ver espéreme ¿Quién es usted? dije ¿Quién oye? Soy el gallo Zenea casi casi fui campeón del mundo por el esfuerzo me desvanecí perdí el conocimiento a mí ese programa me hubiera valido madre desgraciadamente por ese programa dio mi esposa conmigo y llegó con mis hijos pero me agarró en un mal momento yo estaba muy trastornado pero aún así lo recuerdo me dijo Agustín ¿qué haces aquí? vámonos a la casa tus hijos y yo te necesitamos pero en lo que sí saben qué hice casi los mato a patadas y no me quitan mis teporocho hubiera matado a mis hijos y a mi mujer estaba enloquecido una noche de esas lúgubres estamos ahí todos bien puteados bien pedos y dice el más viejo los teporochos dice este hoy es la noche del sorteo yo no sabía ni qué era dice a ver echen su palillo al sombrero ay yo dije chinguen a su madre yo estaba bien pedo mi estado normal era siempre estar hasta la madre de pedo de droga pero todo madreado gracias entonces ¿sabes que echen su palillo en el sombrero y dije chinguen a su madre yo no y todos echan su palillo en el sombrero y tú gallo ay yo no puedo ni mover ojetes no no pero tienes que echar tu palillo oh que la chingada entonces me dice la carranza yo te ayudo ya como pude me levanté y eché el palillo en el sombrero lo que yo no sabía que a un palillo le cortaban un pedazo ya me metí el palillo ya me vieron el sombrero y a ver saquen su palillo y dije oh que la chingada primero echen su palillo y ahora saquen su palillo dije que mamadas son esas pero lo que pasa es que yo no podía ni mover todos sacan su palillo me dicen ahora le gallo y saco mi palillo y les digo a mí le falta un cachito dicen que afortunado eres cabrón al que le toca el palillo corto todos le damos de beber hasta que muere por eso se llama escuadrón de la muerte perdón increíble yo brincaba de gusto dije bendito sea Dios yo ya no voy a salir a talonear unos varos porque yo quiero decirles que fui lo peor que cagó la vida pero no sé por qué me daba pena pedir no me lo explico todavía si yo ya había perdido la esperanza de todo entonces dije pues qué bueno que me tocó a mí ya no voy a pedir el 27 de septiembre de 1976 la única depresión que he vivido en mi vida desperté llorando pero hacía mares y empecé a hacer una retropección y empecé a acordarme de mi esposa de mis hijos cómo había yo vivido y me empecé a convulsionar y dije yo no quiero vivir así chinga sumada dije ahorita me aviento al metro y agarré un medio porque quiero decirles que yo tenía un chingo de alcohol pero saben cuál es lo hermoso de ahí que aunque todos estén muriendo por un trago no agarran del alcohol que me tocó a mí del que me llevaban todos porque me llevaban un cuartito un octavito un medio y yo tenía todo el alcohol y nadie lo tocaba ese era un código entre los teporoches al que le tocaba el palillo corto hasta que moría todo para que reventara y yo me ponía unas pedas espantosas pero ese día el 27 de septiembre de 1976 desperté llora y llora y dije ahora qué pedo güey me empecé a acordar de mi esposa de mis hijos pasajes de mi vida cuando cuando tuve mujeres muy hermosas puta era un desmadre mi vida y dije chingue a su madre agarré un medio y dije ahorita me aviento al metro yo no sé si habrán visto una alma en pena me fui arrastrando ahí de José María Vigil estaba cinco minutos en el metro de Tacubaya y cuando llegué al metro le dije a un señor le digo buenos días señor me regala un boletito del metro ese señor bien hermoso sacó su su agendita y me dio el boleto yo no sé qué vio en mi cara porque me dijo no se le ofrece algo más le dije para dónde voy con esto tengo ese señor nunca se imaginó que yo pretendía suicidarme que me meto al pinche metro lo que yo no me fijé que el policía iba detrás de mí y me fue siguiendo pero yo lo que iba viendo que venía el pinche metro para aventarme y entonces venía el metro chingas yo me iba a aventar y que siento que me jalan de los cabellos y era el policía y me dijo qué va a hacer pedazo de idiota y en eso me empecé a convulsionar le dije nada señor no ve cómo estoy y me dice salga si así no puede estar aquí le dije señor no me vaya a sacar me regalaron ese boletito y voy a mi trabajo puta cuando me vio a ver si este güey trabaja con el chupacabras porque yo iba todo mugroso miren en mi barba un chingo de piojos y yo no sé yo hoy sé que fue el ángel de mi guarda pero cuando vino el metro chingale que me avienta para adentro y la gente salió en chinga las unas damas ay porque las damas son remaseadas bien igual a poco cuando la chupan le hacen así entonces bueno pero ya hablo de otra cosa no entonces se salen tapantes y vomitándose y yo dije mejor para mí solo todo el pinche metro pero entonces me empecé a ver en los vidrios ya ven que se ve uno en los vidrios chingale y empiezo otra vez el llanto no compitas mientras yo iba llorando cuando me acuerdo estaba en la en una estación que se llama Cuauhtémoc y de allá mi trabajo eran cinco minutos vamos ahí voy a donde yo había trabajado me había escondido porque un día saltamos ahí imagínense donde yo trabajaba me acuerdo que que mi patrón dijo que está loco gallo que no pero que clase estúpida usted que aquí trabaja con que no me viene a saltar ya la señora bien encabronada incluso a uno de mis amigos que se brincó a la cara de que chingale le mete un pinche plomazo total que yo me escondí y esa vez regresé y como si le hubieran llamado a mi patrona cuando yo llegué a donde trabajaba no me conocían nomás de ver la facha en que iba hasta que uno que le dice en el charro dijo es el gallo ay no manches wey que es el gallo wey oye gallo pues que te paso le dije pues el pedo wey y en eso que llega a mi patrona y dice charro agárremelo dijo agárremelo voy por una patrulla que se sube a su coche y se ve en chinga y que se rompe su madre en la esquina pero pues pa que fue pendeja pues quería perjudicar al hijo de Dios hombre que se rompe su madre no que se rompe las dos patas perdón que se rompe las patas y que no regresa y estos weyes se amarran una pinche sabana y con una manguera me bañaron y el Julián me prestó una ropa él era de mi estatura hombre que llega un cliente hola maestro que milagro me arregla el bigote yo ni creía en Dios pero dije si existe se ilumina al wey este yo lo voy a arreglar como lo arreglé quien sabe estoy seguro que le parió una chinga pero ya pasó y otro cliente y otro cliente cuando me desacuerdo yo tenía una campanita en la bolsa no hombre corría una vinatería que estaba en elazo y Coactemo y hice dos segundos cabrón llegué viendo los anaqueles había un chingo de botellas y no más se me quedaba viendo el gabino era el dependiente era el encargado de esa vinatería me decía no que te habías muerto hijo de tu pinche madre y le digo no wey pues estoy vivo y quiero una botella me dice una botella pendejo dice la última vez que estuviste aquí me pediste una botella y te echaste a correr wey te tuve que alcanzar ponerte una madriza para quitártela ¿quieres otra madriza wey? dije no Gabino si traigo para comprarla y yo llevaba unas monedas y me dice ¿qué quieres? le dije pues no sé para qué me alcance dice te alcanza para un ave negra un litro de cuervo y le digo pues va wey ya me dio mi botella yo tengo 18 hijos pero nunca abracé a uno de mis hijos con tanto amor como abrazaba la botella y se me va a caer no se me rompe tómate la wey no pero me lo acabo y era un desmadre en mi mente total que llegué a la peluquería y me la chingué y a las 4 de la tarde dije gallo ya te mereces otra y ahí voy otra vez no compas muchos me ayudaron porque ahí había un chingo de acomedidos pero a las 8 de la noche yo estaba bien pedo y ahorita voy escandón y cuando me vea la pinche carranza que ya voy bañado y alineado puta hasta me va a querer besar la pinche vieja lo que esa dije y mi mente no y en estaba cuando del departamento turco que era la planta cuando yo trabajaba una peluquería de unos baños salió un señor elegantemente vestido que a mí me caía mal porque decía que estaban alcohólicos anónimos y andaba chingue chingue que vamos a un grupo y que que grupo ni que la chingada y ese día dije tan a gusto que me la pasé y este güey ya me echó a perder el día dije hijo de su pinche y ahí viene derechito a mí y se me acerque y dice hueles a muerto le dije chinga tu madre le dije tú ya no bebes pinche hipócrita arrepentido y yo sí yo ya no quiero ser tu amigo por donde llegaste y le mentaba a su madre y él nomás me veía y se sonreía dices que yo te quiero ayudar pinche gallo le dije ayudar pendejo ayudar vienes me echas una bola de pedos y todavía me amenazas con llevarme alcohólicos anónimos es esa ayuda ayuda es que me des una lana güey cuál sería mi sorpresa mete la mano a la bolsa y saca un fajo de billetes con un clip de oro y mi mente ahorita me lo llevo escandón y le reventamos su pinche esa pinche lana tiene que ser mía puta una locura dice si lo que quieres es dinero te lo regalo dijo para que te mueras a gusto pero date un chance gallo escucho una junta de alcohólicos anónimos ya valió madre dije pero por dinero hasta el fin del mundo total que me subo en un coche bien elegante y por ir pensando madre media porque yo dije ahorita lo desvió pescandón porque estaba cerca de mi grupo y ahí le partimos su madre nos gastamos la lana y no me di cuenta que llegamos al grupo y se encontró varios compas porque estaba así en un primer piso nada más que claro no, no es otro pedo hija de mi biche madre entonces se encuentran unos cuates abajo traigo una persona por información traigo una persona por información y yo me dio lo vi y dije alerta gallo alerta no vaya a ser tratante de gallos este güey me trae a vender porque yo estaba muy trastornado cuál sería mi sorpresa que entramos al grupo y dice traigo un paso 12 dice traigo un paso 12 yo creí que un paso doble dije pues va a haber baile me dieron convulsiones delirios como escuché la junta cuando terminó la junta cuando terminó la junta me dijo te gustó gallo yo no podía ni hablar me dijo te gustó y mete la mano en la bolsa y saque el dinero y dice si no te gustó te lo regalo pude hablar y le dije Carlos grábatelo bien yo jamás vuelvo a beber jamás le dije todos los compas me veían bien pedo y todo puteado aunque ya estaba bañadito y rasuradito pero dije ahorita va a salir y se va a ir a comprar una pacha no compañeros cuando yo escuché la junta me cambiaron mi mente y me sacaron de la última baila del infierno decía mi santa madre lo describía de esta manera y con eso me despido yo porque no ya no voy a coger ya valió madre ya la hora que es no pues si ya ahorita entró mejor hablamos del despertar espiritual del Sancho Clos no hombre él jamás se lo imaginó jamás le dije no Carlos le dije yo jamás vuelvo a beber y todos pensaron que me iba a comprar una pachita porque yo estaba bien pedo y bien madreado no compitas no Dios me había arrancado la obsesión y cuando Dios le arrancó uno la obsesión es otro pedo he vivido muchas cosas muy difíciles y muy bellas pero yo dije esa vez jamás vuelvo a beber y esta noche que hablo de la última baila del infierno de donde me sacaron los alcohólicos anónimos dije jamás y es jamás yo tengo más de 30 años bonito me vería ahorita llegar después de tan bondadoso que ha sido Dios conmigo y el viernes lo van a ver y que llegara recaí a mí a mí me cuelgan del aniceto hijo de la chica mi madre compañeros no fue fácil ustedes no tienen ni idea lo que es caer hasta el último fondo del infierno la resbaladilla donde yo caí no tenía agarraderas y me llevó hasta la última baila pero esa noche se los defino de esta manera me dijo mi madre antes de morir hijo ahí está tu herencia chinga chinga mi herencia si mi jefa vive de lo poquito que le doy porque si usted hubiera estado ganando lo que gano hoy hubiera tenido a mi jefa como reina no, no, no no es presunción le gano poquito pero bendito y todo para el banco quiero dejarle una herencia a mis nietos otro día platico ese pedo entonces mi mamá me dice ahí está tu herencia y dije ay mi mamá si vive de lo que le doy y es muy poquito ¿no? pero mi mente enferma dije chinga chinga a lo mejor tiene unos terrenitos en Apaseo porque mi jefa era de Apaseo o a lo mejor tiene un departamentito de Linfonavit ¿cómo piensa uno puras bueno yo? ¿cómo pensé puras pendejadas? cuando me dijo en esa en esa cajita de cartón está tu herencia todavía que a lo mejor es un centenario de oro y me hago un logotipo de alcohólico sanado me fui de nalgas y ahí está como se me fue olvidar enseñarles mi herencia que tengo ahí porque quiero decirles tengo un chingo de cosas un día los voy a invitar a mi cantón al día que los muchachos van a andar tomando fotos de todo dije híjole a ver si no me echan de cabeza y da la ley conmigo hijo de su y cheval entonces voy saco una cajita de cartón no manches le digo a mi jefa aquí está mi herencia dice sí y abro la pinche cajita no mames una palomita de plástico y una manita de coro le dije mamá esta es mi herencia dijo sí dije no vale ni madre esto le oye gorda por curiosidad que significa esa palomita de plástico ah dijo la noche que llegaste alcohólicos anónimos ibas encadenado al alcohol y a las drogas y los alcohólicos con sus experiencias te quitaron las cadenas y fuiste libre dijo como el ave fénix hijo de entre las cenizas aprendiste a volar hijo de su yo ya estaba llorando le oye mamá y esa manita de coro ah dijo ya viste que en la palma a la mano tiene un crucifijo le dije sí mamá dice Dios siempre te trajo en la palma a la mano hiciste todo para morir Agustín y Diosito te anduvo cuidando esa es tu herencia me dijo han pasado muchos años con paz gracias a Dios yo vivo inmensamente feliz no tengo lo que yo quiero porque soy muy amicioso pero como quiero lo que tengo es a Dios es a ustedes y mi trabajo yo no me les vine a dar una aprobadita de lo que les espera el viernes y si Dios no les pone otra cosa el viernes estamos aquí a buena hora muchísimas horas buenas noches gracias